¡Stop! Llevándote stop. Sienten tranquilos. Stop, muchachos. Para que les parezca tranquilos. Púselos, ¿ah? ¿Tienes stop? Muy bien. Muy bien. Muchachos, vengan todos, vengan todos, vengan todos acá. Júndense, júndense. Ok. Cuando yo les doy la señal, comienza. ¿Perfecto? Listo. Listos. Ok. Vayan por allá. Púselos, púselos, púselos. Me he dado cuenta que se alborotó con mis bailes. Y eso que no le he enseñado todo mi potencial. Pero he pensado que si paso de la sopa de caracol a una rica lambada, lo tengo comiendo de mis manos. Eso es lo que quería escuchar. Vaya de aquí. Chao. Ojalá el Carlos Cabrera me gustara tanto como ese potro indomable, sin modales. Como ese machista infeliz. Como ese... Ese tonto que vive en la azotea. ¿Ticolás? ¿Ticolás todavía no regresa? Sí, sí, lo voy a esperar despierto. ¿Pero qué te parece si tú regresas a la cama? Tú tienes que descansar, sobrina. Yo lo espero y te aviso. No, tía, aquí lo espero. Está bien, yo te acompaño. ¿Ya te convenciste que no está haciendo nada malo? Se nota que Nicolás hace eso solo por dinero. Bueno, cuando seas joven hay que guardarse la vergüenza con tal de progresar, ¿no? Difelizmente que no nos vio Raúl. Mejor vamos a una casa rapidito, antes que se quiera. Sí, 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 vamos. Vamos. ¿Señora Charo? ¿Tío Raúl? Hola, Nicolás. Nicolás, qué sorpresa. Sí, qué sorpresa. ¿Qué hacen acá? Ah, vinimos a bailar, ¿no, mi amor? Sí, sí, siempre venimos. Nosotros somos así una pareja muy pilas. De contra, sí. Sí, 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 sí. Estaban vigilando, ¿no? ¿Qué mal? ¿Gray lo mandó? No, no, no. Por favor, Nicolás. Gray no tiene la menor idea que estamos aquí. Discúlpame. Por favor, entiéndeme. Solo quería comprobar que... que estabas haciendo las cosas bien y que no le ibas a hacer daño a mi hija. Yo no puedo creerlo. Nicolás. Todo el pasado me ha dado razones para desconfiar de ti. Sí, está bien, señora Charo, está bien. Pero entonces que esto sirva para... para que usted tenga más seguridad, más confianza en mí. Sepa que yo no soy ningún hombre infiel. Solamente he venido a hacer mi trabajo. Sí, tienes razón, perdóname. No voy a volver a desconfiar de ti. No, no, no tengo nada que perdonarle. Está en todo su derecho. Oye, Nicolás, te salió muy bien esa coreografía, ¿eh? ¿Cómo es? Ah, ponte stop. Ponte stop. Chiqui, chiqui, chiqui. Vamos a ver. Nos vamos a la siguiente hipoteca. Sí, tengo que seguir trabajando. Chao. Chao, Nico. Chao. Bueno, creo que ya no tenemos nada que hacer aquí. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos y bailamos? Ay, no, no, no. Ya no estaba para esas cosas. Pero si todavía somos jóvenes y bellos, ¿ah? Ay, no. Ya, bueno, bueno, pero un ratito nada más. Chao. No sabes cuánto te quiero. Si se pruebas que por ti me erudan Yo solo quiero estar contigo Que verdad es una sonrisa ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué pasa, mi amor? ¿La casa? ¿Mis hijos? ¡Ay, Jaimito! No, 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 mi amor Es Luciana, Luciana, tiene un problema, sí ¿Tiene un problema? Ay, no me digas que le pasa lo mismo que mi grey, Raúl Te dije, está lejos, esa chica sin cuidado me muere No, no, mi amor, es la pensión de la universidad Ah, ¿y tú tienes la plata? Sí, sí, sí la tengo Pero han habido tantos problemas esta semana en la productora Que me olvidé de depositarla, pero mañana mismo lo hago Bueno, entonces si no es algo tan grave ¿De qué hay que preocuparse? Sí, no, no ¿Podemos seguir bailando? No, no hay nada de qué preocuparse No hace tanto que no bailamos como una pareja feliz Sino disfrutada A la luz de la luz Si bailemos toda la noche Solo es tú y yo Brindemos por nuestro amor Yo quiero todo de ti Es que tú eres mi princesa La chica que amo yo Llévate mi corazón Llévate conmigo Carlos Cabrera Sí ¿Tú crees que sea para mí? Bueno, estás solo ¿Qué tienes que preguntarle a la muchacha? Basta con que tu madre crea que es perfecto para ti Sí, mami No te quieres echar para atrás, ¿verdad? No, mami Allá Cuidadito, Teresa Cuidadito, no más Estaba celosa Se moría de celos No son celos Es un poquito de inseguridad, nada más ¿Ah? Oye Ten consideración con tu hermana la Grace ¿Qué te pasa? ¿Quién está hablando de la Pichón? Yo estaba hablando de... De Fernanda Ay, qué manía La tuya de seguir detrás de ella ¿Y quién dice que yo sigo detrás de ella? ¿Ah? Ahora yo tengo una nueva ilusión Don Serrata está trabajando en la casa de los Maldini, ¿no? Sí Ella se ha quedado por Lucho No Se ha quedado por su hijo O sea Por Mickey Mouse Alá Por iluso, mi sobrino A mí nadie me quita de la cabeza que la moza Fuana Se quedó por Lucho Charo, mejor vámonos ¿Por qué? Para decirle a Grace que todo está bien, que no pasa nada Ay, pobrecita, mi hijita, seguro no puede dormir ¿Y si la llamamos por teléfono? Ah, no, porque el timbrazo puede asustarla a ella y al bebé Ay, sí, tienes razón, mi amor, vamos, vamos Sí, vamos Ay, la estábamos pasando tan bien Sí, pero Ahí tienes la respuesta Hijita Ay, mami, ¿salieron? Sí Ah, fuimos Siguiendo a Nicolás ¿Qué? Ay, mi amor, yo sé que te he hablado de la confianza, pero... Desconfianza de suegra Tú lo has dicho ¿Y? Y no tienes nada de qué preocuparte porque todo está muy bien Ay, ¿en serio? Ajá Así que ahora sí puedes ir a descansar, que lo necesitas Ajá Y tu bebé también Ya Chao, mi amor Hasta mañana La pasé muy bien, mi amor Ah, sí, pero ya era hora de venir, sí Sí, tú sabes que yo no soy mucho de salir y meras a bailar y esas cosas Pero me encantó salir contigo y bailar con mi esposito Sí Y tú eres la persona que yo amo, no lo dudes, sí Y... y... Pero ya era hora de venir a la cama con mi esposa Y... Porque tú y solo tú eres la persona que yo amo, mi amor Mmm... Sí Tú ya querías venir a la camita Sí Querías venir a la camita, ¿no? A la camita, a la camita No, no, no No, no, no No, no, no por eso, mi amor Sí Hola, microondas ¿Ah? ¿Dónde está tu licuadora? ¿Qué? Espérame, espérame Ay, háblame de electrodoméstico, Raúl Háblame de electrodoméstico Sí, soy grande, blanco y... y frío ¿Qué soy? ¿Un refrigerador? Sí, mi amor Hoy no hay microondas ¿Qué pasó? No, no pasa nada Hasta mañana, mi amor Hasta mañana, mi amor Está en Lima Cris está en Lima Y muero ¡Nicolás! ¡Nicolás! Grace, ¿qué haces? ¡Despierta! No podía dormir ¿Cómo te fue? Bien, bien, ya sabes Stop, stop, ¿no? ¿Tienes hambre? Te caliento algo Vamos a la cocina Pero, en la cocina Believe en la cocina ¡Vamos, esto se da todos mis en paí! ¡Encantar la cocina! ¡Solera! ¡Bien! ¡No, no entornen! ¡No, no meto! Gracias.